El tiro libre, señores, que está ejecutando el equipo de Cerrito Balón, que viene largo buscando el pelo Ortiz de golpe de cabeza. La termina despejando otra vez el equipo de rentistas por parte de Pereira. Pereira que le está tocando para donde se encuentra. En la salida rápida el jugador Prieto. Prieto que venía buscando a donde se encuentra Barcia. No puede Barcia, por eso la está recuperando Cerrito. Pocha que viene ahora para donde se encuentra Miguel Sosa. Sosa que viene para Rodríguez otra vez para Sosa. Nace el primero remate. ¡Gol! 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 De Cerrito, Miguel Sosa. Una jugada bárbara que armaron por la tribuna de enfrente. Combinando Sosa con Facundo Rodríguez. Y el número 20 que lo dejó picando a las espaldas de Gonzalo Godoy, que no pudo tomarle ni la matrícula. Y Miguel Sosa, cuando estábamos en 24 minutos de esta primera parte, pone a ganar al local Cerrito 1. Rentista 0. Sosa con derechazo que fue al poste diestro del guardameta Fuentes. Pone la primera alegría para los gitanos. Excelente, pero excelente jugada del club esportivo Cerrito, toda generada por el sector derecho de la ofensiva. Apareció Michel Sosa, el que perdió la marca fue Alexis Rolín. No sé qué le pasó, pero perdió la marca. Se metió muy bien Michel Sosa para el remate y la apertura del marcador. Podía ser para cualquiera. Estaba para cualquiera. Miren, un poquito más rentistas en la cancha. Ahora 1 a 0, dice Michel Sosa, que gana Cerrito. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUy Va a pegarle la pelota a Michel Sosa. Son 1, 2, 3, 4, 5 camisetas del equipo de Cerrito. Quieren entrar en fin en la zona del punto penal. Se viene al centro, ven salido. Cabezas. ¡Gol! ¡Facundo! ¡Gol! ¡Teserrito Facundo Rodríguez, que centro bien servido de Michel Sosa para que entrara Rodríguez en la zona del punto penal. Cabeceando al poste zurdo de Fuentes. Repitieron la fórmula, repitieron los autores, invirtieron el orden de protagonismo en el gol. Ahora, el pase fue de Sosa y el gol de Facundo Rodríguez. En el primer tanto había sido al revés Rodríguez asistiendo a Sosa. Pero cuando estábamos llegando a 7 minutos de este segundo tiempo, quizás en su peor momento, amplía ventajas en la univerde. Cerrito 2, Rentista 0. La película con los mismos autores invierte en el orden de protagonismo para que sea Rodríguez el autor del segundo, Roby. En el momento donde Rentista 0, un poquito más en la cancha, donde a Cerrito todavía le costaba este segundo tiempo, apareció Facundo Rodríguez para ganar en el área. Muy bien, ganó por arriba el número 20. El pase excelente. El autor del primer tanto de Michel Sosa ganó muy bien el número 20 por arriba para poner el segundo de Cerrito y para marcar la gran diferencia. Esta fue la diferencia en el partido, que Cerrito sí supo aprovechar las chances que generó. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. El que es un punto Ui. Ahora se ve otra vez el equipo Bicho buscando por parte de Acevedo Centro, que no va a llegar al sector central, va a venir el remate de afuera. Por parte de Baltasar Barcia, la pelea finalmente Franco Pérez. Busca Franco Pérez el balón para donde, Viones Franco Pérez con la pelota. Bailotea Pérez con el esférico, tiene que tocar para donde. Tiene que salir rodeado de camisetas auriverdes para Rolín. Rolín crea más tocando para Guichón. Tiene un campo abierto para correr, Guichón no hay nadie de Cerrito en 10 cuadras. Ahora redonde y va jugando con la pelota a Guichón para mandar el centro. Contrapasado baja, y un niño dentro del área. Y un niño que la toca para mi penal. Sí señor, penal para Rolín. Lo bajaron a Fernández dentro del área. Penal para Rolín. ¿Qué viste vos, Romy? Se puede poner en partido el bicho. Clarísimo, clarísimo. Penal perfecta la decisión de Andrés Cuña. Tiene la posibilidad, rentistas ahora, de descontar en el marcador. Veremos, seguramente le va a pegar Luis Acevedo. Y es que le va a pegar a la pelota. Tiene la posibilidad, Clara, rentistas, de descontar en el marcador. Sentido Baltasar Barcia en rentistas. Fue al banco rengueando a pedir auxilio. Servicio Integral Automotriz, Mancini, alineaciones, mecánica, gomería, lavados y cambios de aceite. En Camino Maldonado, 5887, entre Venecia y Milán. Teléfono 099-9191-8282. Mencionando que lo escuchó en Fútbol Club. Tendrás un 15% de descuento. Le va a pegar, señores, a la pelota Luis Acevedo. En el arco que sería de la tribuna colombiana. La que da el velódromo. 26 minutos de este segundo tiempo se quiere poner en partido. El equipo de rentistas todavía no habilita el árbitro del partido. Y ahora sí le va a pegar, concretamente, a la pelota Luis Acevedo. Carrera mediana para el exombre de Peñal y Cerro. Ahora sí, dice que si Cuña remate nomás. Quieto la rea en la raya fatal. Le va a pegar Acevedo, pierna derecha. Remata Acevedo. Gol. De rentistas. Luis Acevedo a la pelota que fue el poste izquierdo de la rea. Que se jugó a su palo derecho y se pone en partido. Luis, yo 27. De este segundo tiempo no aparecía por ningún lado. Terminó siendo de penal el descuento de la vecina Cerrito 2. Rentistas 1. Luis Acevedo pone otra vez picante a la noche de viernes aquí en el Palermo. Buen remate del número 9. Buen remate de Luis Acevedo que aseguró el tiro. Que tenía la posibilidad de descontar en el marcador para su equipo. Y que lo aseguró. Buen remate del número 9. Ahora es más corta la diferencia. Ahora se puede venir encima el bicho colorado. Seguinos en las redes. Arroba, fútbol, fútbol. Uy. Señor.